¡ONE PUNCH MEN! Y bueno antes de continuar como siempre la advertencia de que en estos videos hay preguntas del manga pero también del webcomic por lo que podría haber spoilers. Así que una vez advertidos ahora si comenzamos. Y la primera pregunta es de Fenix el guerrero inmortal que nos dice ¿Qué tal Pokedra? Mi pregunta para ti es ¿Crees que Saitama lidie con algunas de las amenazas que se aproximan actualmente al campo de batalla? Como Evil Natural Water fusionado con el agua del océano o el monstruo que apareció en las ruinas de las cámaras subterráneas donde está el mural de Dios. Y que se ha rumorado que se trata de una nueva evolución de Orochi antes de que se dé la tan ansiada batalla contra Garou. Y bueno como mencioné recurriendo al webcomic de primera instancia creo que el escenario de Saitama derrotando a Evil Natural Water es lo más probable. No solo porque pasa en el webcomic sino porque también veo muy difícil que haya otro personaje capaz de derrotar a este poderoso enemigo. Ya lo hemos visto recibir ataques de una potencia abismal y siempre termina con vida. Por lo que para determinar un exterminio definitivo de este poderoso ser es necesario un puñetazo de Saitama. Por otro lado hablando de Orochi esto si es completamente original del manga por lo que no hay nada en que basarse con respecto al webcomic. Aunque si me lo preguntas a mi yo creo que puede haber un enfrentamiento entre Garou y Orochi. Sobre todo porque ya se nos mostró uno anteriormente donde Garou no tuvo la más mínima oportunidad. Y siento que es el momento de que Garou se luzca a lo máximo quedando como el enemigo más poderoso a vencer. Para que después de esto si nos den la batalla contra Saitama. Creo que a pesar de la inclusión de Orochi como rey de los monstruos. Es necesario que Garou demuestre su superioridad incluso ante este nuevo Orochi. Por lo que si pienso que uno de los escenarios más probables es que veamos un Garou contra Orochi. Pero bueno ahora pasamos con la pregunta número 2 que es de Víctor Alejandro y nos dice. Hola Pokedra mi pregunta es. Actualmente Evil Natural Water se podría considerar una amenaza a nivel dios. Y bueno esta pregunta es muy interesante. Primero hay que aclarar que se considera una amenaza a nivel dios. Y básicamente este tipo de amenaza puede poner en riesgo a toda la humanidad. Y en este preciso momento creo que Evil Natural Water claramente aún no es una amenaza a nivel dios. Ya que incluso llegamos a ver su masa en ese portaaviones. Por lo que aún no se fusiona con todo el océano. A pesar de que si ya se ha combinado con una abismal cantidad de agua. Y bueno a pesar de todo esto. Si realmente Evil Natural Water puede seguirse combinando con toda el agua del mundo. Creo que a pesar de que en este punto aún no sea una amenaza a nivel dios. Puede tener el potencial para convertirse en una. Ya que obviamente al dominar el agua del mundo podría ahogar prácticamente a toda la humanidad. Pero bueno esto solo es una teoría. Ya que tampoco sabemos si realmente tal vez Evil Natural Water tenga un límite. En cuanto a la cantidad de agua que pueda dominar. Pero si no es así creo que sin lugar a dudas puede llegar a ser una amenaza a nivel dios. Y bueno ahora pasamos con la pregunta 3 que es de Esteban Chávez. Y nos dice hola Bash saludos espero que estés bien. Muchísimas gracias estoy bien. Mi pregunta es la siguiente. Sabemos que las escalas de destrucción son más masivas en el manga que en el webcomic. La batalla de Tatsumaki vs Aitama ocasionó un terremoto y destrucción de una ciudad. Tomando en cuenta que esto se puede magnificar en el manga. Como que tiemble la tierra y se destruyan varias ciudades. Esto podría dar margen a que esta pelea sea de mucho mayor escala que las de Garou y Boros. Y esta pregunta si que llama la atención. En primera instancia creo que esta batalla sin lugar a dudas va a tener una capacidad destructiva enorme. Tal vez como lo vimos en algún punto levantando partes de corteza terrestre y demás. Aunque siempre recordando que son dos héroes los que se están enfrentando. Por lo que dudo que pongan en riesgo a muchas ciudades. Tal vez una porque se les salga de control su poder. Pero aún así no creo que sean tan destructivos. Hablando en términos de la comparación con Garou y Boros. A mi parecer no sería de esta escala. Ya que a pesar de que reconozco el increíble poder de Tatsumaki. Creo que Boros fue muy superior a ella. Y espero que Garou también la supere. Pero obviamente en esta batalla Tatsumaki usará gran parte de su poder. Por lo que tomando en cuenta lo que hemos visto de ella en el manga. La representación destructiva será enorme. Aunque no al nivel de las otras. Pero bueno ahora continuamos con la pregunta 4. Que es de Dibart. Y nos dice. Llevaba días esperando. Y mi pregunta es. ¿Será que Metal Bat será el reemplazo de Sweet Mask? ¿O crees que Sweet Mask regresará antes de la pelea de Saitama contra Garou? Y bueno esta pregunta me llamó la atención. Ya que había mucho al respecto de esto. Uno preguntando por el regreso de Sweet Mask. Y dos por cuál será el papel de Metal Bat. Ya que hasta el momento lo más que ha hecho es derrotar a Black Sperm. Y ni siquiera estoy tan seguro de que haya muerto. Pero bueno analizando cada una de las preguntas. Yo creo que sí o sí Sweet Mask debe regresar en este combate. Debido a que su papel es crucial en la conclusión del arco. Además de que también nos sienta las bases para lo que veremos en un futuro de este personaje. Así que sí o sí Sweet Mask debe volver a aparecer. A pesar de esto por obvias razones como hemos visto en el manga se modifican muchísimas cosas. Por lo que su aparición podría haberse modificada muchísimo. Pero creo que su regreso es inminente. Por otro lado yo también tengo muchísimas dudas respecto al papel de Metal Bat. Lo más que se me ocurre es que sea uno de los que desafíe principalmente a Garou. Intentando tener una revancha contra él. Pero en este nivel de poder la verdad es que las cosas son muy difíciles. Aunque conociendo la voluntad de este personaje. Podría ser uno de los últimos héroes clase S que quede en pie en la batalla final contra este villano. De igual manera la verdad es que sí estoy muy perdido con Metal Bat y su objetivo en este arco. Ya que si lo trajeron aquí debe ser por algo muy importante. Pero bueno pasamos con la pregunta 5 que es de Oscar Gómez García. Y nos dice hola Baj. Mi pregunta es si crees que Garou tendrá una revancha contra Orochi. Y si es así será que Orochi sea el detonante para que Garou se convierta en un monstruo completo. Y bueno como ya lo comenté anteriormente yo sí quiero ver un versus entre estos dos. ¿Cuál será el nivel de poder de ambos? Eso sí está en duda. Pero a mi parecer hasta el momento a pesar del enorme poder demostrado por Garou. Creo que todavía falta más. Ya que su mayor logro hasta este punto es haber derrotado a Bank. Quien tampoco es que fuera el héroe clase S de más poderoso. Por ahora sí vimos la derrota de Platinum Sperm y Flash y Flash. Pero yo todavía no las confirmaría. Creo que ambos personajes todavía podrían levantarse. Así que Garou necesita un nivel más arriba. Y como dije para coronarse como el enemigo supremo de este arco. Creo que debe enfrentar a una versión de Orochi. Que esté muy cercana a lo que vimos con Psycho Soroshi. Para que sí Garou sea la amenaza más grande que ya hemos visto. Y podamos compararlo libremente con Boros. Siendo posiblemente en su forma definitiva una amenaza para toda la humanidad. Y tal vez en el manga directamente. Si llegue a alcanzar por completo la amenaza del nivel dios. La verdad es que tengo muchas expectativas con este combate. Y sobre todo por el giro que Morata le dio al manga. Esto es una locura. Pero bueno pasamos ahora con la pregunta número 6. De Julio Roldán Salazar. Y nos dice. Hola Vash mi pregunta es. Debido a las circunstancias con Dios. ¿Crees que en algún momento de la pelea entre Garou y Saitama. Pues Garou al aceptarse cada vez más como un monstruo. Este sea ayudado o influenciado o incluso manipulado por Dios. Y bueno una vez más tomando referencia del webcomic. Hay un momento en el cual Garou se transforma en un monstruo gigante. La explicación que se nos da directamente en el webcomic. Es que este ha completado su monstruificación. Y se convierte en este ser enorme. Pero de acuerdo a lo que mencionas. Creo que algo interesante de ver. Es que en ese punto cuando Garou se dé cuenta. Que no puede hacer nada contra Saitama. Dios le ofrezca su poder. Sabemos que está muy presente actualmente. Por lo que podría darse esa posibilidad. Y que realmente la transformación de Garou en un ser superior. También se deba a la cesión de poder de Dios. Creo que sería un escenario espectacular. De esta manera Garou se convertiría en un ser extremadamente poderoso. Aunque obviamente no podría derrotar a Saitama. Pero me gustaría muchísimo ver eso. Y ahora pasamos con la pregunta 7 de Efraín Agredano Morales. Y nos dice. Mi pregunta es. Ahora que Garou despertó. ¿Qué nivel de amenaza es? Y bueno esta pregunta me la hacen muy seguido. Y a pesar de que él se autoproclama amenaza a nivel Dios. Yo creo que aún no es así. A pesar de eso. También creo que no está muy lejos de serlo. Ya que acaba de derrotar a dos de los personajes más poderosos. Del universo de One Punch Man. Los cuales son Platinum Sperm y Flash y Flash. Y esto con una técnica definitiva. Por lo que sí sin lugar a dudas. Garou actualmente debe estar cerca del nivel dragón triple más. Ya que como mencioné venció a dos rivales. Que ya de por sí podían vencer enemigos del nivel dragón. La verdad es que creo que será necesario hacer más subdivisiones en el nivel dragón. Porque a pesar de los brutales aumentos de poder. Creo que el nivel Dios todavía está lejos de la mayoría. Aún así el poder de Garou en este punto es bastante elevado. Pero bueno ahora pasamos con la pregunta número 8. Que es de Rocío Machado. Y nos pregunta. ¿Crees que Platinum quede como un vendehumo? Y bueno sé que muchos podrían catalogar a Platinum Sperm como vendehumo. Después de ser derrotado tan fácilmente por Garou. Pero lamento decirles que a mi parecer principalmente. Ese es el papel de Platinum Sperm. Es decir ser el escalón para Garou. Ya que a pesar de que este en el webcomic. Demuestra ser alguien muy poderoso. Solamente sirve para mostrarnos que Garou es aún más poderoso. Por lo que en el manga básicamente se va a repetir la dosis. El mostrarnos a un Platinum Sperm tan fuerte. Es solo para que Garou se luzca. Lamentablemente para este ejecutivo. Es el papel que le corresponde. Aunque a pesar de esto. En el manga se le está dando más protagonismo. Incluso en este punto. No estoy seguro de que él ya haya sido derrotado. Y posiblemente haga una reaparición en el futuro. Ya que muchos también comentan. Que tal vez Tatsumaki regrese al campo de batalla. Y gracias a esto. Podríamos ver una batalla entre ambos. La verdad es que en este punto todo puede pasar. Pero bueno respondiendo específicamente a la pregunta. Yo no lo considero un Mendehumo. Simplemente Garou es más poderoso. De hecho creo que por lo mostrado. Platinum Sperm pudo haber derrotado a Flash y Flash. Si fuera un mano a mano. Pero bueno ahora continuamos con la pregunta 9. De Togwell Pikondoski. Y nos dice. Hola Pokedra. ¿Dónde o quién crees que tenga la espada lunar? Si Flash y Flash obtuviera esta espada. ¿Qué tan poderoso crees que se volvería? Y bueno una de las teorías más comentadas. Respecto a la espada lunar. Es que posiblemente el líder de la aldea ninja. Que veremos más adelante. Sea el poseedor de esta espada. Lo que para mí tiene muchísimo sentido. Por otro lado hablando de Flash y Flash. Recibiendo esta espada. Una teoría que también vi en los comentarios. Es que debido a esta posible derrota de Flash y Flash. En el combate. Atomic Samurai se determina a entregarle la espada solar. Que tiene en su poder. Para que así Flash y Flash. Se vuelva mucho más poderoso. Recordemos que uno de los comentarios de Platinum Sperm. Era que Flash y Flash se encontraba debilitado. Por no tener un arma definitiva. Por lo que se me haría muy lógico. Que si Atomic Samurai se dio cuenta de esto. Le otorgue la espada por un momento. Debido a que su cuerpo no la resiste. Y así podríamos ver un incremento de poder en Flash y Flash. Honestamente me encantaría ver todo esto. Y creo que ya con la espada solar. Si podría darle una muy buena batalla a este Garou. Ya que vimos como Atomic Samurai superó sus límites. Probablemente Flash y Flash podría hacer lo mismo. Y así Garou se vería obligado a pasar a un nivel más arriba. La verdad es que este escenario me gustaría muchísimo. Y bueno. Ahora por último pasamos con John Aokiji. Que nos dice. Yo no sigo el webcomic. Pero bueno. ¿Qué pasa con ese tal dios? A mí me parece que la técnica de Garou. Hace referencia a que tendrá una pelea con él. ¿Qué creen ustedes? ¿Ven un posible combate entre Garou y ese dios? Y bueno. Lo que mencionas tiene bastante sentido. Ya que él mismo dice que su técnica es para asesinar dioses. Por lo que a mi parecer. También este fue un punto de provocación hacia él. Y esta podría ser una de las razones por el despertar de Orochi. Así de primera instancia. Podríamos ver un enfrentamiento entre Garou y dios. Por otro lado. Una de las teorías que más disfruto. Es que tal vez Garou sea capaz de romper su limitador. Y si realmente este limitador es impuesto por dios. Es posible que en un futuro Garou acompañe a Saitama en esta épica batalla final contra dios. A mi parecer sería algo extremadamente increíble. Y sin lugar a dudas me encantaría ver a Garou como un aliado. Podría ser algo epiquísimo. Pero bueno. De esta manera terminamos el video. Espero les haya gustado. No olviden dejarme su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Rodrigo García. La Estadal Mora. Roberto Pedrero. Random Games. Luis Macosta. Oscar. Emanuel Castro. Fanny Morales. Benjamín Ricardo. Edifonso Loredo. Paul X29. Alex Gamer. Adrián Riscovilches. Rux Bejo. Daniel Alvarado. Soules. Y Bárbara Ninao. Y ahora sí. Sin nada más por añadir. Adiós. Adiós.